¡Ay, qué luchas! ¡Más sexy, la mirada muy profunda! Ya estamos de regreso en E! Special. A continuación verás cómo modelos de toda Latinoamérica se adueñan de las pasarelas para sorprendernos un poco más. Algo que seguramente no te querrás perder. Solo en E! Mamitas Beach Club, el lugar más top de Playa del Carmen, fue el lugar escogido para ver lo más esperado de la temporada, el desfile del Fashion Click. Aquí estamos con Jorge Marzuka, el dueño de Mamitas Beach Club. Muchas gracias por recibirnos y bienvenido a E! Entertainment, Jorge. ¿Por qué decís que Mamitas es una playa diferente? Bueno, por su música, por su ambiente, por estar a la moda, ¿no? Vanguardista y bueno, por ustedes también, por estar siempre con nosotros. Tras días de trabajo intenso bajo el sol, la pasarela está a punto de arder cuando las top de Latinoamérica vistan los trajes de la diseñadora argentina Natalia Antolin para convertirse en diosas de la playa. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos encontramos con Sebastián Narcil, el director de Click Studios. ¿Cuál es el concepto del estudio Click? Bueno, básicamente la diferencia es que alberga una comunidad de fotógrafos, de maquilladores, de peinadores, no solamente de la Argentina, sino que de toda Latinoamérica. Y eso es lo que lo hace diferente a todo otro tipo de estudio y que le permite, digamos, transformarse en un estudio de fotos y también en un estudio que tiene prestaciones de televisión mezcladas, fusionadas entre lo que es el modelaje, la moda, los viajes fashion, gráficas y todo lo que tiene que ver con la moda. El Fashion Click no podía cerrar de mejor manera. Una fiesta en el lugar más hot de playa que, por supuesto, tú ya has visto en T-Special, el Cielo Bar. Bueno, aquí estamos con la diseñadora top internacional Natalia Antolin. Nati, bienvenida a Entertainment. Bueno, yo muy contenta de estar acá en esta fiesta increíble. Estás contenta. Contame, ¿en qué te basaste en toda la colección nueva que hiciste para el desfile en esta temporada? ¿En qué te inspiraste? Bueno, básicamente en Playa del Carmen. La idea fue traer una colección especial para acá, así que muchos vestidos sexys para salir a la noche, trajes de baño y, bueno, todo lo que vieron en el desfile. Mucho brillo. Aquí estamos con Maricel Tuchfeld y Carolina Fogg, encargadas de toda la producción de este especial de Click Studio. Cuéntanos, chicas, ¿en qué se inspiraron y en qué se basaron para este especial tan maravilloso? Yo particularmente me inspiré en lo que es la playa, el encuadre perfecto para hacer producciones y el desfile. La verdad que todo lo que es Playa del Carmen realmente te da el marco perfecto para hacer lo que quieras. Contanos cómo fue la experiencia de trabajar con modelos de toda Latinoamérica, con fotógrafos de toda Latinoamérica, las producciones. Bueno, fue muy buena idea eso de convocar a fotógrafos de todos lados y a modelos ecuatorianas, venezolanas, colombianas, hacer un mix que divide pasarela y todo lo que es producción de moda. Y aquí nos encontramos en la fiesta de cierre de temporada de Click Studio en el Cielo Bar aquí en Playa del Carmen. Estamos con la divina Janet Ojeda, directora de la agencia View Agency Models. Bueno, contame por qué elegiste las chicas que vinieron contigo aquí a Playa del Carmen. Hicimos un casting por toda Latinoamérica, trajimos modelos de Argentina, de Miami, de Colombia y obviamente de México. De todos lados, es top. En todas partes traemos todo el casting, súper lindo. Luego un desfile lleno de belleza y el sol de Playa del Carmen, nada mejor para cerrar esta temporada que una fiesta al mejor estilo Click Studio, en la que la gente más bella se unió con lo más top de la moda. Soy Sofía Sámolo y hasta aquí los acompaño en este E-Special. México DF también vivió el Fashion Click y el Roots fue la locación escogida para llevar la experiencia Sky a la capital mexicana. Seguimos disfrutando de este E-Special y en esta ocasión nos viene a acompañar Federico. Llegando acá a esta gran fiesta de Sky Vodka en el Roots, Distrito Federal. Así que bueno, se va a encender muchísimo la noche. ¿Qué te parece si vamos a disfrutar? Claro que sí, vamos. Qué bueno que se lo hayan pasado muy bien. La intención es de que toda la gente siente bonita, se divierta. ¿Cuál es el concepto? Mira, ya tenemos aquí trabajando aproximadamente como un año y la verdad, el éxito se le debemos a amistades así como tú que nos han echado la mano. Este es el final de esta gran fiesta. ¿Cómo te la pasaste? La verdad me la pasé genial con Sky Vodka en el Roots, por supuesto en Ciudad de México. Llegamos al final de este E-Special, donde pudiste ver todo lo que se esconde detrás de las producciones fotográficas más impactantes, rodeado de bellezas naturales de Playa del Carmen. Yo soy Natalia Pérez y tuviste E-Special, Playa del Carmen Fashion Click, por E-Entertainment Television. Me encanta como soy, me encanta como soy. Entro a tu mundo otra vez, para impregnarme con tu fe. A tu lado viajo a la ilusión, en una gran montaña rusa de pasión. ¡Suscríbete al canal!